Cosas que no sabías del agua Suscríbete si te gusta Minecraft, aunque si no quieres no te suscribas Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Picar bajo el agua mientras flotamos será 25 veces más lento que si lo hacemos en la superficie Esta era la textura del agua en su primera versión y así es como se ve ahora Antiguamente si explotábamos un creeper o TNT cerca del agua, podíamos conseguir el bloque de agua Los golems de hierro sobreviven bajo el agua El agua es resistente a las explosiones, así que puedes usarla para protegerte de los creepers O incluso para proteger tus cofres El FOB o campo de visión se reduce al 10 cuando estamos dentro del agua